...y la población regional que se eleva a más de 10 años de edad, para el año 1909 con la creación de la CAC se articula ante caballos creando la carrera de los niños y el desarrollo turístico, la cual mantiene reto para el hogar que comienza a ir con su señor. ...y la ciencia de la comunidad regional que se ha hecho en el año 1910, con el apoyo por el Nombra, y impulsados por la licencia de la educación media, CAC se generó en el Nando, y la actualidad, la directora de la CAC se articula ante caballos creando la cálula de las prácticas locales. ...y el proyecto de la CAC se solicitó en la CAC se triune en El Nando o en la CAC se produjo por el Nando o en la CAC se ubica el Nando o en el Nando Oro, se refiere a la CAC se articula anteanceses a las señoras de la CAC, y la CAC se adsorre en el Nando o en la CAC. En la actualidad, la profesora ha ido a la licenciada firma compañía online. Y el que me presenta con el bachillerato técnico-vocacional administrativo contable, bachillerato técnico-vocacional administrativo primario de salud, bachillerato técnico-vocacional materialista automotriz, bachillerato técnico-vocacional administrativa tecnológica y sistemas informáticos, bachillerato técnico-vocacional administrativo automático, y bachillerato técnico-vocacional tradicional. Un fuerte aplauso para el bachillerato. Luego se presenta con el turno de mazotino, deportivos, mañana de estudio el domingo. Damas y caballeros, pueblo de San Vicente, presentamos al Instituto Nacional de San Vicente, ¡Y Sari! Bienvenidos por nuestro estandante, nuestro pabellón nacional, grupo de danza portónica, grupo de danza cachiponesa, banda musical y su mascota, todos dirigidos por la directora Dina Rosalía Urmania de Rivera, amorosa, todo su equipo de docentes, moderados y moderados. 202 años de esperanza, en una sola voz, ¡viva el salvador! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.